No quedé entre él No había nadie en la estación Ni duele de mí Tú ya no vives más aquí Lo nuestro terminó Y yo no sé lo que pasó ¿A dónde estás? Quiero encontrarte extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Recuerdo ayer Mirando el amanecer Besándonos Ya no he vuelto a verte amor Tu fuego se apagó El mío arde como ayer Otra vez Otra vez Nunca te olvidaré Y te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Volví al tren Volví al tren Lluvia cae sobre el andén Y tú no sé lo que pasó Yo te busco y no te puedo hallar ¿A dónde vas? Nunca te volveré a ver No estás más No estás más Y no puedo creer Y no puedo creer No estás más Pobre de mí Tú ya no vives más aquí Lo nuestro terminó Y yo no sé lo que pasó Y yo no sé lo que pasó ¿A dónde estás? Quiero encontrarte Extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña al sol Te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol Como el mar extraña el sol Como el mar extraña el sol